Vamos a continuar hablando del temporal que vivió Estados Unidos y más precisamente Washington. Ayer vimos algunas imágenes de cómo afectó distintos lugares. Y esta que estamos compartiendo ahora con ustedes es adentro de un ferry. Miren cómo las olas llegaban adentro del ferry inclusive y inundaron. Este vehículo que lo que hace es básicamente transportar alrededor de los mares. Bueno, las olas subieron, ingresaron en el ferry. Por supuesto que este video causó mucho impacto, pero sin embargo hablaron las autoridades de los dueños del ferry y dijeron que todo va a seguir funcionando con normalidad, que se queden tranquilos, que esto no afectó el funcionamiento del ferry. Y además realizaba traslados sin pasajeros en el momento que esto ocurrió, que fue en Washington cerca del estrecho de Juan de Fuca. Y la compañía aseguró a los viajeros en una publicación que el incidente no va a afectar a los distintos servicios. Impresionante cómo las olas ingresaron adentro del ferry. Imágenes que siguen llegando del temporal que azotó gran parte de Estados Unidos. ¡Gracias!